Hola miembros de Doctor Producto, mi nombre es Víctor Rafael Rodríguez Castillo, soy de la comarca Valwe, MTP Rivas, actualmente tengo 20 años, soy estudiante de cuarto año de odontología, estudié en la Universidad de Ciencias Médicas en Unabó, y la razón por la cual yo decidí estudiar esta carrera fue porque estaba muy acorde con mis cualidades, de las cuales son la creatividad, la estética, el arte, la imaginación y sobre todo poner mucho esfuerzo y empeño a las cosas que realizamos. Bueno, debido a la situación del país, la economía se ha visto quebrantada y la población en general se ha visto muy afectada, principalmente mi familia, que bueno, ahora no tenemos una fuente de ingreso económico estable y por tal razón estoy requiriendo de apoyo económico para poder suplir con mis gastos que tienen que ver con la labor que ahora estoy desempeñando en el hospital de Moyo Galpa y en la clínica de Rivas a la cual estoy asistiendo. Por tal razón solicito el apoyo económico en cada mes en los cuales voy a estar ejerciendo mi labor como estudiante de odontología, ya que esto es importante y me ayuda en solventar mis conocimientos y mantener siempre esa relación con mi carrera para en el futuro ser un profesional excelente y de muchos bienes. Bueno, el dinero lo invierto en el pasaje, es decir, en el transporte cada vez que viajo al hospital de Moyo Galpa. También todos los miércoles viajo a Rivas que sale un poco más costoso porque está un poco más lejano. También lo gasto en comida. Cada vez que voy al hospital necesito comprar un tiempo de comida. Igualmente cuando voy a Rivas también compro materiales desechables que no me lo brinda el hospital como guantes y mascarillas. También cabe destacar que debido a la situación los los precios en general, tanto de comidas como combustibles, se han incrementado, entonces con mucha más razón hay una mayor dificultad para mí. Por este medio solicito apoyo económico hacia usted, debido a que la mala situación por la cual estamos pasando todos los nicaragüenses... Gracias por ver el video. Gracias.